El Temor Aumenta Existe el Camino, Largo o Corto define nuestro destino ¿Cómo podemos saber qué senda elegir? Cuando el tiempo corre sin podernos decidir Siempre buscando cómo encontrar la solución Si las rutas más cortas nos llevan a la destrucción Escucha Sorfa, sorfa, eres mis secretos Para saciar así los más íntimos deseos El cielo escondese y no suele entender Porque las heridas sangran al amanecer La tonta Lejos de aquí, la libertad Es una lucha sin final Que confronta sentimientos No existe fin, ni soledad Es mi destino batallar Con los fantasmas de otros tiempos Lejos de aquí, la libertad Es una lucha sin final Que confronta sentimientos No existe fin, ni soledad Es mi destino batallar Con los fantasmas de otros tiempos Las horas pasan Las horas pasan Las horas pasan Invade la duda Invade la duda Sorbo, sorbo Sorbo, sorbo El cielo oscurece El cielo oscurece Lejos de aquí, la libertad Es una lucha sin final Que confronta sentimientos No existe fin, ni soledad Es mi destino batallar Con los fantasmas de otros tiempos Te focus Te expressions Te Casa Te buffer Teavana Te thankful Tekor Son ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!